Gustavo, sí, dime, dime, ¿y qué? ¿Y qué margen? ¿3% de entrada? Hostia, buenísimo, tío, buenísimo No te enfades, Marcos Si te acabo de salvar la vida ¿Carino, te has tirado un pedo? No, pero ¿qué dices? Yo salgo de aquí, me quito la peluca, me quito el maquillaje Y soy el marido, el padre y el hombre que quiere a su mujer Pero tú, ¿tú qué coño eres? Yo soy el que te voy a matar, hijo de puta No, que no, que no es tu culpa Yo nunca lo he hecho con ninguna, te lo juro Me das asco Me das muchísimo asco Todo el tiempo Incluso cuando lo estamos pasando bien No puedo evitar de pensar en todo el asco que me das Muy bien Y ya son 5 putos años dándome asco Y viéndote todos los putos días de mi vida Y no puedo más No puedo más ¡Eso, eh! Joder, gordi, ¿te importa? Estoy intentando concentrarme ¿Pero cómo que estás intentando concentrarte? No quería decir eso, pero si me hablas de las nalgas de tu padre Como tú comprenderás Pues mira, si no te has cito, lo dejamos y ya está No, no podemos ¿Cómo que no podemos? El biólogo me dijo que no podía interrumpir el coitos Porque puede causarme prostatitis Trámate aquí Mierda Mierda ¡Que no se te ocurra! Mierda Cabejate de mí ¡! ¡Gracias! Nos volveremos a ver ¡ 경우 de debris! ¡Gracias! ¡Gracias!